Estaba en su avioneta y a propósito le estrelló y saltó aquí vecinos reunidos para ver los homeless o apocalíptico. Los únicos sobrevivientes van a ser las bucaras. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 15 de este, tu podcast semanal, que se llama... ¡Dicho lo dicho! Esperamos que lo hayan disfrutado y el episodio anterior que hablamos del reggaetón muy bien. Espero que lo vean. Perfectamente, un género que nos encanta. Como el high metal. Así que no le damos más vueltas y nos vamos de frente a nuestra primera sección que se llama... ¡Periódico de ayer! Gitana, gitana. Gitana, gitana. Tu pelo, tu pelo. Tu cara. ¡Ya, ya, ya! Vamos, ¿tienes una noticia de gitanos? Voy con una noticia. Tengo... Este... Mujer descubrió que su perro se tomó el alcohol de su casa. Jack es un perrito que lo dejaron por unos instantes porque su niña salió a comprar. Resulta que al entrar de nuevo a su departamento se vio como un desastre una escena así tipo... CSI, donde estaba todo volteado y así, ¿no? Y resulta que lo ve a Jack así, pues no, este... como un cara de arrepentimiento. Todo arrepentido. Moviendo su colito. ¿Qué has hecho? Entonces, revisa todo. Parece una travesura normal. Hasta que llegó a la cocina, ¿no? Y encontró en la parte de la mesita una botella, pero no cualquier botella. La botella de Baileys mordisqueada. Al parecer, Jack subió a la cocina pensando que era una botella simple, así, de repente para jugar. Y se tomó el Baileys de la botella. Y el perro... Yo no quería. Te juro, yo no fui. Lo peor, lo peor es que la dueña dice, Jack, ven. Y tú lo hagas así. Y Jack, no puedo. Jack se fue zigzagueando así. Ven tú. ¿Qué pasa con este piso? Solo le tomé un poquito de leche. La leche está un poco fuerte. Creo que está malograda. ¿Por qué hay tres dueños? Un poquito de agua, por favor. Cambian la botella. Se malla. Bueno, la dueña... ¿Quién es ese Brian Griffin, tío? El padre de mi papilera borracho. Peleándose con el gague. Yo no me tomé un Baileys. Tú no te tomas, ¿acaso? Tú me has dicho que esta casa es nuestra. Bro, bro. Le ladra la puerta. No, la dueña preocupada lo llevó al can, al veterinario. Le pusieron un suero. Un suero o algo. Y el veterinario al día siguiente dijo que no tuvo ninguna resaca. El día siguiente tomando agua duro, tomando agua. Ah, se salió. Vamos, aquí tengo una noticia, pero uff, por cualquier otro lado. Un youtuber que destruyó un avión para tener vistas fue condenado a seis meses de prisión. El pata es un ex medallista olímpico, encima. Estaba en su avioneta. Y a propósito le estrelló y saltó y fingió que era un accidente. Y dijo, no, que tuvo un accidente. Y le estrelló y fue a ver los ascombros para tener views. Y de ahí descubrieron que fue todo falso. Y la policía le dijo, a graciosito eres. A queridas vistas. Y dice que no solo, o sea, por fingir un accidente, sino porque quiso obstaculizar la investigación del avión. No pensó en su acción, solamente pensó en los views. Terrible idiota. Es un idiota, nada más. Escúchame, si alguien resultaba herido con la avioneta. Es como Jackass. Si él resultaba herido. Tipo Jackass, que hacían todo por diversión. Pero, mira, Jackass puede ser lo que tú quieras, pero estaban en ambientes controlados. Y lograban en ambientes controlados y ellos eran responsables de sus acciones. No tiraban una avioneta, uno solo, por views. No creo que Steve diga lo mismo. Y se cae del estanque de cocodrilo. Y el perro, no lo salve. Es un idiota. Y Jackass, el perro, es que refuse. En vez de alojarse. Jack, tu suero. Ah, perdón. No estaba pasando. Perdón. Jack, otra vez. No. No lo hice. No es que haga propaganda, Baileys. Si no. Gracias, Baileys. Baileys, te está pagando. Me pareció un poquito ahí. No voy a decir nada de su... Exquisita. No apto para consumo canino. Ya ven cómo acaban. No quieren salvar humanos. Como el comercial, no. Prohibido. Prohibido. Prohibido de los a menores y perros. Y el perro. ¡Por qué! No, no, estoy bien. Soy grande. Soy grande. Tengo cuatro años de vida. Siguiente noticia. ¿Tienes una por ahí o yo? A ver, hagas tú. A ver. Que no saben si esto es discriminación o no, pero dicen de que a partir del 1 de enero, en algunas bibliotecas de Montreal, Canadá, podrán expulsar y multar a los visitantes por higiene personal que molesta el personal de otras personas. O sea, los cochinos no me entran al museo. Dice que lo han aplicado también a otras bibliotecas y pueden tener multas entre 350.000 dólares. Por una segunda infracción, 2.000 y por una tercera, 3.000 dólares. Wow. Dice que puede... Y que también prohíben a las personas dormir en las bibliotecas y traer chinches. No pueden llevar sus chinches. Pero está bien. O sea... Multear a las personas por hacer... El problema es que dicen que los vagabundos y la gente sin hogar quieren ir a culturizarse y no se bañan. Claro. Que porque seas un... Homeless, es el término de los sin hogar, no por eso no significa que no quieras culturizarte o ir a un museo. Ah, entonces en ese sentido... Tienes que ser un poquito más... En ese sentido... Creemos la junta. Doña Charo piensa. Que la gente está oliendo un poco mal. Aquí vecinos reunidos para ver los homeless. Los como le dicen. Los como le dicen. Esos vagos, esos. Esos vagos, apestosos. Se bañan. Vienen a pedir comida, pidan agua. Regálenle jabones. Señor, no podemos decir eso. Bueno, las personas de higiene deficiente... No van a apuntar. No van a apuntar. Ahí con las noticias. Muy bien, y nos vamos a la siguiente sección que se llama... No sirve. Yo tengo el primer no sirve. A ver, ¿qué hay? Y este también es un poquito antiguo. Las cajas fuertes. Las cajas fuertes. Antes se guardaba el dinero en una caja fuerte. Ahora no es necesario, ya que contamos con tarjetas de débito, plin. O ya, bueno, en Perú. ¿Le estás haciendo un poco de publicidad? Para hacer cualquier transferencia. Antes, mi abuelito tenía su cajita con su llave, donde ponía plata. Ya. Por esos términos ahora digitales, todo el mundo lo tiene en tarjetas, hasta en tu propio celular. Ya, entiendo, entiendo. Ahora, por otro lado, puedes no solo guardar plata, puedes guardar cosas de valor. Claro, mi abuelito era un mecánico muy bueno que guardaba sus... Sus tuercas. Sus tuercas. Ahora, pienso yo, díganme raro. Pero, ¿para qué quiero tener algo de valor escondido? ¿De qué me sirve tenerlo? Los bancos, me imagino, no eran como que muy confiables. Ya, ya, pero tú, no sé, tienes una pulsera de diamantes y la tienes escondida en tu caja fuerte. ¿Para qué? Very Yankee y Arcángel, de repente, tienen ahí su... No, ellos se la ponen. Ellos se las ponen, se ponen 8. Iron Man. Tus ojonas. O sea, yo no entiendo eso de que me lo voy a comprar para guardarlo. No, es que no me cuadra. Si lo quieres exhibir, lo entiendo. Pero, no sé, me voy a comprar un reloj solo para guardarlo y ponérmelo en ocasiones especiales que nunca hay. Para reuniones especiales. Pero nunca se las ponen. Me olvidé. Mi diamante. ¿Dónde está? En mi caja fuerte. 2, 2, 1, 25, 11. Eso clave el cajero, vayan. A ver, fíjate. Te reto. Te reto encontrar plata en esa tarjeta. Si la encuentras, dámela. Si la encuentras, yapeame el 2, 8. 29 soles. Entonces, ahora las cajas fuertes no sirven. Hablando de... Hablando de joyerías, tengo mis apps inútiles. Ok. Tengo joyería virtual. Ya. Llévala por solo 350 euros. Dice, un buen ejemplo de absurdo y caro son las aplicaciones de joyerías. Absolutamente inútiles en las que ofrecen widgets de una piedra preciosa. O sea, puedes tener un iconito que es un diamante. Y dice que hay una app que se llama App for Rich. Que es aplicación solo para ricos. Y... Nada, solo pagas si tienes un widget de diamante. ¿Qué tal? Diamante. Sí, ahí tu diamante. Que te gustó 350 euros. Y lo escondes en una caja fuerte. Colgado, ¿no? Eso es la colgada, así. Mira. ¿Tú lo tienes? Acá con su diamante. Y brilla, mira. Cambia de color. Y tengo varios, mira. De verdad no lo entiendo. De verdad yo tampoco. No tiene ningún... Sentido. Ningún uso. Nada. Como la joyería en las cajas fuertes. ¡Esa! ¡No sirve! Tengo yo. Tengo una pegadita de lo mismo. A ver, a ver, dale, dale. Tengo... ¿Tú sabes qué son los NFT? Uy, comenzamos de nuevo con los... Con la sila. A ver, no. NFT. No body, fate. Nah. NF me dijiste body. Non-fungible token. Ah, token. Non-fungible token. O non-fungible token. Non-fungible. Fun-fungible token. Dice. No dice nada. Solo puse que soy inútil. Hace unos años sacaron que, así como las obras de arte dicen, eso es una sola y te la puedes llevar y a esconderla. Sacaron obras de arte, obras de arte digitales, ¿ok? Que tenían que en su código solo podía haber una. Entonces tú la comprabas por bastante dinero y decías, mira mi NFT. Ah, ok, ok, ok. Y sacaron que Justin Bieber compró un montón y eran... O sea, se hicieron un montón famosas de unos monos. Ya. Y no sirven de nada. Y ahora, con el paso de los años, ahora no valen nada. O sea, valen 0, 10 dólares, 50 dólares cuando valían 5.000, 10.000 dólares. Claro. Creo que eso fue una tendencia. Fue una moda. Para comprar y lo ponías como que en Bitcoin y una vaina así. Claro, que supuestamente guardabas una obra digital. Única en el mundo. Única. ¿De qué sirve? De nada. Y le pusieron así como que en 20 años esto va a estar valorizado como que... En 0. ¿No? Y ahora no vale nada. Porque no tiene sentido. La gente lo estaba como que tratando de regalar así. Sí. Hermano, cómprame pues. Acá está, mira, mi obra. Dame pelito, pelito. Por favor. Dame pelito, por favor. Toma un jabón. Qué malo. Los NFT. No sirven. Sí que recuerda suscribirte en este canal. Puedes ir a las diferentes plataformas digitales. Puedes suscribirte. Es completamente gratis. Por ahora. Por ahora. No hay nada que te impida no ver este programa seguido. Por ahora. ¿Vamos a sacar Próximo Pronto Premium? No. ¿Después? Tal vez. Esperamos que suceda. Diviértete con nosotros. Síguenos en Instagram como CuéntameYoshuaTabodosa. Entra a Facebook donde ponemos algunos extractos de los episodios. Y también míralos completos en YouTube y en Facebook también porque estamos subiendo. Gran tonito de comerciales. Me ha gustado, me ha gustado esto. Está pero fino, fino, fino. Pero así... Así que nos vamos a la última sección de este programa que se llama... ¡El dato! Vamos con datos. La sección que le gusta a Yoshi. A mí me gusta esta sección. Y para variar tengo nuestra sección favorita. Dicho lo dicho. ¡Animal! Un poco asquerosa. Dice... No debes pisar... Bueno, el dato dice que no debes pisar... Lo leí como una noticia. Dice que... En algunas noticias... Vamos, sigue, sigue. ¡No debemos pisar las jucarachas en la cocina! ¿Qué dice? Pisas las afuera. Que dice que tienen en su exoesqueleto. Dice que normalmente las cucarachas pueden estar incubando huevos. Y cuando la pisas... Salen los huevos y se esconden por todos lados y puedes tener más cucarachas. ¡No! ¡Ay! ¡Qué asqueroso! Tiene sentido. ¿El insecticida entonces? ¿Insecticida o barregla hasta la calle y... Sal, sal, amigo insecto. ¡Oh, lo estás salvando! Insecticida tendría más sentido, pero en la cocina tampoco tiene mucho sentido usar insecticida. Mira, cuando era chico, yo me acuerdo ver una cucaracha y me acuerdo mis primos que agarraban y las pisaban ahí, ¿no? Pero un día quiso hacer lo mismo y la cucaracha salió volando. ¡Uy! No hay peor cosa que una cucaracha volando. Fue como que lo iba a pisar y sale volando. ¡Oh, Dios! ¡Vuela! ¡Qué mala caja! ¡Sí, perro! ¡Vuelo! ¡Ahora! ¡Los agarraban! Y sale el perro. ¡Y yo lo atrapó! ¡Déjame! ¡Y yo lo atrapó! ¡Todos atrás! ¡Jack, Jack! ¡Todos atrás! ¡Tú me vuelvo! ¡Jack, Jack! ¡Jack, que está volando! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy a caro, perro! ¡Pobre Jack! ¡No me voy a caro! ¡Ya va! ¡Denle agua! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya me recupero! ¡Un ratito! ¡El balde! ¡Y la cucaracha vino! ¡Toma, Jack! ¡Toma! ¡A lo Wall-E! ¡Ay, vamos! ¡Tienes otro ratito para mí! Tengo un dato siguiendo con la línea de las cucarachas que me acabo de acordar ahorita Ajá Que dicen que cuando el mundo esté tipo neoapocalíptico o apocalíptico, los únicos sobrevivientes van a ser las cucarachas Tiene sentido Son los que más se adaptan en todo terreno, en realidad Sí, dicen que si la metes a un microondas y lo... Alguna vez tuvimos un dato de una hormiga que no explotaba en el microondas, las cucarachas tampoco No lo hagan No Pero sí dicen que resisten a todo Y es cuando las piezas salen sus larvas Se multiplican Se multiplican encima Sí ¡Multiclones de cucarachas! Y sale ¡Oh, monón! ¡Oh, monón! ¡Me está rodeando! ¡Charingan! Tus ojos rojos de Jack Pobrecito Este es un chiste para la gente que le gusta el anime Tengo un dato completamente distinto Pero también de un mito de cuando éramos chicos Dice que Tú te acuerdas O de repente aún te pasa Que en las noches estabas durmiendo y se escuchaban cánicas en el techo ¡Oh, Dios! Eso sí da miedo Eso sí da miedo Tiene una explicación científica A ver Resulta que es agua en las tuberías Dice que Espérate, espérate Pero yo no tengo tuberías en mi techo Es que no suenan Es que no están en el techo ¿Sí no? Pueden suelar el vecino Ah, ok, ok O las tuberías por las paredes creemos que suenan Lo que pasa es que los tubos hay por todos lados Yo tengo casa Lo que pasa es que aquí No, aquí no Veo las estrellas Se supone Que las tuberías Bueno, pasa No, no se supone Pasa Cuando abres el caño Sale a presión Cuando lo cierras El agua de golpe se queda ahí Y con la presión que se ejerce por dentro El agua tiende a estirarse ¿Ya? ¿Se acuerdan? El agua tiende a estirarse Y a tratar de cubrir la mayor cantidad de espacio Y ese movimiento del agua en la tubería Suena como canicas en el techo Y en la noche perseguimos porque hay más silencio Y uno pensando, ¿no? Que el fantasmita está ahí jugando ahí Casi que Cobo, cobo Ey, esa es mía Haciendo el huequito ahí Voy tres canicas perdiendo, Dios ¡Dios! ¡Llévame! Vamos a jugar ahora la... ¿Cómo se llama? Que salta la soda Se escuchaba, ¿no? Que saltaba ¿Verdad? Posiblemente el fantasma está en la tubería ¡Ah, era Myrtle! ¡Myrtle, la llorona! El fantasma en la tubería ¡Nos agua! ¡Hola, Harry! Para los amantes La cámara secreta, la dos Había un fantasma que murió en los baños En los baños Y salía por las tuberías Y salía por las tuberías No sé, todos debían haberlo visto Sí, durante todas las películas y todas las novelas ¡Hola, Harry! Estaba enamorada de Harry Y no le daba gole, se iba llorando No, pobrecito No, entonces... ¡Hola, Harry! ¿Quieres jugar canicas? A todos acosaba Sí A todos acosaba Terrible fantasma Terrible pilla La mierda La mierda Y el perro ¡Wow! Ya te vi Ya te vi Me dejaba jugar canicas Pobre perro Pobre Jack Todo le pasa ¡Ay, ay, ay! Muy buen dato, ¿eh? Muy buen dato ¿Tienes un dedito más? ¿Qué vas ahí? La BMW Empezó a vender autos Por la derrota de la Primera Guerra Mundial ¿Por qué? La curiosidad de la BMW Que pocos saben Pero la gran marca de automóviles En un comienzo dedicaba A vender aviones, avionetas Y hasta helicópteros Ya Sin embargo, a raíz de la derrota de Alemania En la Primera Guerra Mundial La empresa prefirió dedicarse al rubro de autos Dijo, el negocio no está funcionando Cambiemos de guía Sí Los escarabajo Esos ¿No son volván? Por eso, pero se le dice escarabajo, pues Sí, pero los escarabajos son de volván Y no son de BMW No, no Lo que voy es No es que vaya de BMW Sino Se dice que La cubierta era resistente Así tipo como tanque Ah, tiene sentido Es de otra marca, claro Pero ¡Pam! Sabías que los volván Eran resistentes Ese dato Suéltame Pero ellos aprovecharon el buque Y si se quedan sin agua Explotan esos carros Se prenden No, no se prenden Eso se prende No, los volván se prenden ¿Sí? Sí Yo visto que Y el motor está atrás Y se prende Y suena como que Como si estuvieras en una guerra Me dispara, me dispara No, en mi boche En mi boche Tranquila, tranquila Vamos bochito, vamos Aguanta No, así suena el boche Así suena el boche Es un escarabajo Por favor Y sale volando Y la vez me ve Me voy a copiar Me gusta Y la vez me ve disparándole No, se cae Ni esto Vete en un bucaracha Vaya, vaya Buena Qué buena Bien que estamos Hasta ahí en este episodio Espero que lo hayan disfrutado Recuerden que todos los jueves A las 8 de la noche Tenemos un nuevo estreno Por YouTube Y recuerden que Sacamos extractos Por las otras redes sociales Así que Espero que lo hayan disfrutado Y se hayan divertido Y nos vemos El próximo episodio Nos vemos ¡Chao!